...con la organización económica y inclusión del Perú. Faltan ocho días para el cierre del padrón electoral con migas a los comisiones principales y regionales. Doscientos alumnos tomaron el pabellón de ciencias sociales de la Universidad La Cantuta en demanda de una indemnización del gobierno. El dirigente estudiantil José Hernán Condori expresó que el Estado es de 15 millones de dólares para otras de infraestructura en esa casa de estudios. Faltan ocho días para la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol en Sudáfrica 2010. Se presentará un proyecto de ley para establecer un sistema de vigilancia especial a los terroristas que salgan en libertad. Así lo afirmó el legislador Rolando Sousa, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Se investigará si los siete integrantes de la banda que pretendían secuestrar a los cantantes de este muchacho grado participaron en otros hechos similares. Así lo informó el legislador Rolando Sousa, presidente de la dirige que el plan de estar que los siete implicados presentan a precedentes penales. Decenas de pobladores siguen llegando hacia el distrito de Santo Román en San Chamayo, tras fluir de los enfrentamientos entre militares y subversivos en el distrito de Monomata y Saúlcán. El gramo correspondiente al corredor norte y la sobra de la estación ciudad de Metropolitano en el Paracán. Estar a punto de acabar, se informó el director de transporte Javier Paraíbal. Dos de la tarde, cinco minutos. Fue el gran resumen de la hora. El gran principal de la ciudad, se dedicó a la alcance de todos. Javier Peroña y Saúlcán Te divido en tres partes, uno, dos y tres, para los dirigirnos, por lo que sigo. Yo soy el consejo de la edad social, Frank se encarga de dirigir todo lo que ocurre, y lo que contemos es que la carita sí para el servicio. ¡Perfecto! Después de tu golpe, nos jubilamos. Las buenas ideas valen oro. Tu luz lo tres. Profesionales con alma de artista. Evaluación de actitud creativa. Domingo 6 de junio. ¡Qué dificultad! ¡No! ¡No te preocupes! Tu número Movistar no ha desaparecido. Mira, aquí en este módulo tenemos muchos equipos. Solo tienes que elegir uno y le ponemos tu número de siempre. No hay problema. Si el equipo se pierde malogro o se lo roba, acude a un módulo Movistar de número y cambia de equipo, pero no de número ni de beneficio. Encuéntranos en tu camino. Estamos en supermercados, centros comerciales, grandes tiendas y agencias Movistar de todo el país. Movistar. Conectados. Podemos más. Válido para clientes prepago. Seguimos con La Última Despechada por Studio 92. Número 1 en tu música. ¡Gracias! 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 Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day